Estaba tranquilamente en plataforma hasta que me encontré una aniquiladora y quedé impresionado con esta pequeña bestia que es capaz de bajar de un tiro a la cabeza y dos al cuerpo. Solo quédate analizando esta partida y notarás que está rotísima. ¡Qué emocionante esa plataforma! A mí me gusta muchísimo. Hoy sí se bañó el Jhonnan. No, hoy no me bañé. Bueno, aún no, eh. Más tarde obviamente me voy a bañar, pero aún no. ¡Ay, gracias Anderson por el gatito! Gatito, eh, nervioso. ¿Qué haces aquí? Todos los días al medio día hago stream aquí, mamá huevo. Melany. Pero este para acá es a Odin, ¿verdad? Nice. ¡Se fueron, loco! ¡Gracias, gato! ¡Gracias, Anderson por las racitas! Bueno, solo llevo seis bajas. Obviamente no los maté yo todos. Pero lo que estuvo bueno en el inicio en plataforma estuvo bien Godin, eh. ¡Uy, perro! ¿Me llevo la aniquiladora? ¡Uy, qué ganas, eh! Van, da un like y me llevo la aniquiladora, loco. Está bien rota esa cosa ahí. ¡¿Qué dices?! ¡Oh! ¡Uy, mate se mata! ¡Ah, Tony! ¡Mira ya baila, ya nos matan! Men, sáquense un clip, loco. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le pegué de cadera con la aniquiladora. ¿Cuándo va a haber? Echa aniquiladora rota, ¿eh? Echa aniquiladora está muy rota, hermano. Horrible. ¡Apúntale, güey! ¡Ven, güey! ¡Penta madre! ¡No es que la aniquiladora, loco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si lo encuentran, valió, equité. ¡The revive flight will arrive in one minute! ¡Ay, no! ¿Qué dices? ¡Era un real! ¡Pensé que era un bot! ¡No, mami! Pensé que era un bot, loco. Normalmente siempre se me acercan bots, ¿sabes? Cuando me quedo... Me quedo así quieto que me voy al baño, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ese si era el pro Penche rota que está la aniquiladona Él bajó al bot Ah, él mató al bot Creo que ha matado a un headshot No, no ha matado a un headshot Es que quita 130 esta cosa Qué rota, la verdad Y lo malo es la munición Me tengo que ir como sea a lootear a algún lugar Porque miren, ya se me acabaron Un mando de Xbox para ser específico, ¿sabes? Tu papi Y a distancia no pega tan duro A distancia no pega tan duro La aniquiladora Le tuve que pegar tres tiros A veces ¿Qué es eso? Eso hallo Pona, pon rolitas de Dragon Ball ¡Qué buena! Buena robinada, hermano Agua que ya se viene la final Esto hallo ¡Vada robinada, hermano! Tres tiros ¿Qué es eso? Você está en peligro Pero es lo que te llega No hay que cierre Tres tiros Lo que le dice Tres tiros Pero es lo que le dice Tres tiros El Tres tiros ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ufales! ¡Me pusieron a sudar esos locos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo me pusieron a sudar esos compas? ¡Ey! Si les gustó esa partida ¡Qué bueno era el rebobinado! ¡De todo compa! Si les gustó esa partida No olviden dejar su like